Eso Y vamos a bailar Y este es tu grupo Sonido Rache Así, así, así Una linda, una linda morenita Con su soco grandote Y su boca chiquitita Yo la quiero, yo la quiero con el alma Tiene un cuerpo tan bonito Que me ha robado la calma Flore morena, eres la más hermosa Flore morena, más linda que una rosa Flore morena, muy pronto vas a ver Flore morena, me tienes que querer Y para que lo bailes morenita Como suena esa guitarra, manchito Y la palma, 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 palma Arriba, 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 arriba De las flores, de las flores del jardín Ella tiene que ser mía Tiene que ser para mí Hace tiempo que la quiero yo cortar Y me dijo el jardinero Primero te hace casar Flore morena, eres la más hermosa Flore morena, más linda que una rosa Flore morena, muy pronto vas a ver Flore morena, me tienes que querer Y allá en el cielo Vacila, 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 Bruno Y ese es tu grupo Sonido, rap, chero Para que lo bailes Y para que lo goces, chiquitita Flore morena, me tienes que querer Flore morena, eres la más hermosa Flore morena, más linda que una rosa Flore morena, muy pronto vas a ver Flore morena, me tienes que querer Y eso va para el norte, centro, y el sur rechene variante Y a vacilar, a vacilar Sonido, panchea, panchea, panchea